¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, vamos a ver si son reales o son mentiras todos los mitos que dicen de GTA V Entonces, vamos a ir primero aquí gente, que es donde se aparece un fantasma Creo que es por acá Y se aparece justo a las 11 de la noche Y se me hace que a las 12 Y no sé por qué a esa hora, debería de ser como a las 3 y media de la mañana Pero pues a Rockstar le chupó un huevo y lo quiso poner a las 11 Entonces vamos a ver qué tal está ese tal fantasma Vamos a ver si es verdad Y pues sin más, pues vamos a ir a ese lugar Como ven son las 8 de la mañana Por lo cual vamos a esperar un montón de tiempo Pero pues da igual Nos vamos a ir al lugar Vale A ver, espérense Uy no, espérense Era por el otro lado Vamos a irnos para atrás Y ahora sí gente Vamos a ir a ese lugar Y vamos a esperar hasta que se haga de noche De hecho por acá vienen unos Unas personas Se me hace que vienen a acampar por acá Que de hecho es muy mala idea Porque si es verdad sobre el fantasma Que de hecho creo que sí Es un easter egg Por lo cual sí Se me hace que sí es verdadero Pero Pues como yo casi no sé tanto de GTA V Pues decidí hacer este video Cazando mitos y todo eso Vamos a irnos por aquí A ver si no nos Chocamos o algo Vamos a irnos de aquí gente Vamos a irnos por Por acá Y Es este el lugar O no es No vale Pues no es gente Vamos a irnos un poquito más para Para arriba Y se me hace que es por aquí gente Donde desaparece No estoy muy seguro Vale sí gente Creo que es ahí Donde desaparece Se me hace que es en ese lugar En esa parte Y lo que vamos a hacer es Esperar hasta que se hagan A las 11 Que son las 10 Pero de la mañana O sea Faltan unas Otras 10 horas Casi No sé Pero bueno Que de hecho gente Ya estamos casi 400 Suscriptores Muy poco Para tener los 500 Y ya ir a la mitad De los 1000 Gente Cuando llegue a los 1000 Suscriptores Voy a empezar a hacer videos Con mi cara gente Que la verdad es que Si de por sí Me da vergüenza Hacer videos Con mi voz O sea Aún no me acostumbro Pues va a estar mucho más difícil Hacerlo con la cara gente Entonces Si ustedes llegan Si ustedes hacen que llegue A los 1000 Suscriptores Pues haré videos Con lo que viene siendo Mostrando mi cara De igual Quizás haga directos Y todo eso Pero Mientras tanto Ahorita no gente Bueno gente Algo que les quería decir Es que esta serie Va a ser Buscando cosas Que Supuestamente Dicen Sobre GTA V O sea De que si aparece Algo O se escucha cosas Y así Pues Si ustedes saben Que yo no sepan Pues díganme En los comentarios Y yo iré A averiguarlo De igual Ahorita Si no escucha nada De ruido En mi casa Es porque estoy grabando A las A ver Pense Déjame Fica Que las son Son las 2.59 Ya van a ser las 3 Van a ser las 3 En unos cuantos minutos Bueno Un minuto más bien Unos cuantos segundos Ya van a ser Las 3 gente En la vida real Donde vivo Y la razón Por la que grabo De noche Es para que no se escuchen Un chingo de ruido Todo ese pedo Ya son las 3 gente Y Más aparte Como vamos a estar Averiguando Este tipo de cosas Pues Como que le da Un poco más de toque A lo que estamos Haciendo gente Entonces Si tú sabes Algún misterio Sobre GTA V Que quieres que averiguamos Pues Dímelo en los comentarios Y sin duda Pues Vamos a averiguarlo Juntos A ver que show A ver si es verdad Si es mentira O que pedo Ahorita ya son Las 15 Que serían Las 3 De la Tarde Yo estoy a las 3 De la Mañana Y en el juego Están las 3 De la Tarde Cosas Raras Gente Bueno gente Ya me enfadé La verdad Para que les digo Que no si sin Pero Para que te digo Que no si sin Y ya Falta poquito Para que sean Las De la 20 Vamos a prepararnos Creo que si es en esta parte No estoy muy seguro Nada más había visto Un video de YouTube Donde indicaba Que por aquí estaba Vamos a irnos Por acá gente Que creo que es por aquí Donde desaparece No estoy muy seguro Pero Que yo sepa Se aparece O aquí O aquí gente No sé Pero De que se aparece Por aquí Se aparece Y si se fijan Estamos bastante lejos De hecho estaría A la madre Estaría un perro Una foto aquí gente Son las 19 Casi las 20 Casi las 20 Así Así gente Y nos tomamos la foto Ahí está nomás gente Chequense nomás esta foto Y no sé si sea aquí o no gente Pero Ojalá y si Son las 20 Son las 21 Ya falta cada vez menos Por allá Eso es un avión O que es eso Es un pájaro Ah es un pájaro gente Ahí se ven las Estas del avión O Lo que pasan Allí En el cielo Ya va a ser la 21 Falta muy poco gente Vamos a ver si es Verdad O falso De hecho le digo Que lo vio mi hermano Según él Así que yo creo que sí Si lo vio mi hermano Yo creo que sí Son las 21 y media Falta muy poco Y ahora sí Falta bastante poco gente Ya van a ser las 22 Ya Se metió mi personaje Gente no quise Y si se fijan Me estoy quedando Sin gasolina Ok gente Ya se está viendo Un poquito Extraño el clima Si se fijan En la luz Se ve como Vapor O algo así Del frío Y son las 22 gente Prepárense Porque a las 23 Ya Ya se aparece Según eso A ver si es aquí Gente Y no es en otro lugar Se escucha el viento Gente Bastante fuerte Vamos a esperar Un poquito Un poquito Mi auto Ya todo Descuchado Uy ¿Qué es eso? Ah vale Me había asustado Gente Pero es la luna Y creo que ya va a aparecer Gente Vale Pues es la media Falta un poquito Un poquito Nada más Y que yo sepa Pues va a aparecer Por ahí Gente Que yo sepa Pero Nomás estamos Hablando Y no aparece Ni madres Gente No aparece Absolutamente Nada Ah se ponen Una de esta De las que explotan Por allá Ahí está Ahí está Y son las 42 Gente Falta ahí un poquito Ya Va a aparecer por ahí Creo yo Y son las 44 45 46 47 Vamos a dejar aquí La puerta abierta Para escaparnos Si es que Pasa algo Y 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Y 60 Gente Y Vale gente Pues A ver Espérense Ok No se ve ni madres O sea No se alcanza a ver Bastante bien La cara Como que se pone Borroso Pero si se fijan Ahí está Active la bomba Y no ha pasado nada Vamos a ver Ahora sí Y no se alcanza a ver Gente Vamos a acercarnos Un poquito Gente Vamos a disparar A ver Que hace Y no hace nada Gente Son las Las 23 Con 18 Minutos Espérense Chequense Gente Se puso borrosa Esta parte De arriba Ya no Por lo cual Ya se puede ver La cara A ver si no me da miedo Vale gente Se quita Se quita Ok gente Ahí está No mames Está bien colerisísima Gente Vamos a poner aquí Una bomba A ver si nos enoja O que pedo Y se desapareció Gente Ah no Ojo Ojo Que pedo Que pedo No se si escucharan Como pasos Gente Pero Y chequense Este humo Que sale por aquí Ah no Pues es de la explosión Creo Pero si eh Bastante raro Acercándonos Un poquito más Y Cabrón Ya se desapareció Gente Ya son las 24 Van a ser las 24 Y si se fijan Aquí dice Una G G Joss Joss O que No te entendí Ni verga No es inglés No sé que dice Gente Pero tiene sangre Y por ahí ¿Qué es eso? Ah vale Es la casa Como ven gente Pues aquí ha aparecido El fantasma Creo que ya se fue ¿No? Vale ahí está gente Vamos a tomar una fonte Antes de que se vaya Vamos 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 Acercale No se fue gente Se fue justo Cuando le tomé la foto Lamentablemente Y son las Ya la una De la madrugada Gente son las Bueno no es la una Son las doce Pero ya se fue gente Lamentablemente Y esta cosa Este easter egg Si es verdad gente Si es verdadero De hecho si Si lo creí un poco Porque es un easter egg O sea es algo que Si o si Lo pusieron Pero como nunca Lo había visto Pues dije Que raro que haya Un fantasma En lo que viene siendo GTA V O sea nunca hay Pero pues si hay gente Y si se fijan Pues ya fue todo ese Todo ese show Y ya no hay nada Estamos acá en la montaña Y pues nada gente Vamos a irnos ya de aquí Y por aquí va a llegar La policía Valiendo ver Vámonos de aquí gente Ya nomás esperamos A que se nos quiten Las policías A que nos dejen De seguir Y acabaríamos el video Gente De hecho miren Miren este lugar Gente Estaría perrón Para investigar Ahí que pedo Pero Por ahora Creo que no Por acá hay esta otra casa Que no había venido A ver aquí Ahí está Estarcio Ya cabronable bien Si ya Perdón Estacionarnos aquí gente Para acabar el video Uy no gente Chéquense nomás Este raspón Que hice aquí gente Rompí el video He hecho cada Cada De adelante Pero bueno Vamos a despedir el video gente Vamos a ponernos aquí La cámara del personaje Y pues bueno gente Hasta aquí acabamos El video gente Espero les haya gustado Sobre el fantasma La verdad es que Si es cierto Si lo quieren buscar Ustedes pues Lo que tienen que hacer Es irse a este lugar O sea Está este lugar aquí Y luego Está otro por aquí Pues Justo cuando van a entrar A esta calle Porque aquí hay una carretera Ah no vale Es aquí gente Donde hay una carretera Se van para acá Y de aquí Se van curva para acá gente Y ya de aquí Lo que pueden hacer Es subirse hasta acá Porque aquí Está el fantasma gente Se aparece a las A la hora 23 Que serían las 11 Y se va a las 24 O a las 0 horas Que serían las 12 gente Y pues bueno gente Ahora si sin más Nos vemos Hasta la próxima Suscríbanse Para llegar a los 500 Suscriptores Y ahora si Nos vemos hasta la próxima Adiós gente A la próxima 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 Acá hay un señor Un tipo ¿Qué onda señor? ¿Qué ha pescado? ¿Qué ha pescado? ¿Nada? Nada No, man Es que aquí Aquí no vas a pescar Ni madre, güey Estás viendo cómo está el lago Ah, muy vergas No te estoy diciendo nada Échale pues A ver si es cierto Ole Que le esquivo Anda borracho señor Cálmese A la verde pues No, pues así sí Ole Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestra Quién manda Coño Sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa Y pártela Oale 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 señor Ya cálmese Si no quiere que Saque mi arma Jajaja Cálmese señor Ya, póngase a pescar pues Oale 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 Oale